Noche esparanda soñaba, bailando cantaba, bailando afinaba Yo, la guitarra, todo el timbre, va a comenzar la barranda Viva la fiesta canaria, noche de Taipas Muy buenas noches, amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy estoy en la Rosa de los Vientos, estoy en Fuerteventura Qué ganas tenía yo de visitar esta isla Pero además, fíjense que es aquí en Fuerteventura Donde están los dos municipios que en extensión son los más grandes de Canarias Tenemos en primer lugar el más grande que es en Pájara En la punta sur de la isla Y luego está el segundo que es en el que nos encontramos hoy Que está en el extremo norte Esta noche tengo el inmenso placer, el gustazo de visitar La Oliva Estamos en la Plaza de la Iglesia Con una noche fresquita, es verdad No hace mucho viento, está cayendo un rocío aquí Pero es típico de las noches de Lanzarote y de Fuerteventura Con una gente extraordinaria Y con unos grupos también extraordinarios Vamos a comenzar poniendo música Con un grupo de aquí, de la tierra, del municipio Es el grupo Tababaire Un grupo que está especializado en repertorio sudamericano En música popular canaria Y por supuesto, en el cancionero tradicional del archipiélago Comienzan con ese tema que a mí me encanta tanto Con esa isa vivita Vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera La isa majorera Buenas noches, Tababaire, cuando quieran Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Isla de Fuerteventura Tierra de goceo y pimienta Isla de Fuerteventura Tierra de goceo y pimienta Que el que viviendo se apura Nunca le sale la cuenta Nunca le sale la cuenta Tierra de goceo y pimienta A la Zunga Mandunga Golpea la Lapa Y a la que le echó el ojo No se me escapa No se me escapa, niña No se me escapa A la Zunga Mandunga Golpea la Lapa Mi madre siempre me dice Deja las cuerdas y el vino Mi madre siempre me dice Deja las cuerdas y el vino Por las que siempre llevo a casa Borracho como un coñino Borracho como un coñino Deja las cuerdas y el vino Yo fui quien dio la muerte Al cangrejo colorado Yo fui quien dio la muerte Al cangrejo colorado Al vaso de vino tinto Y al rejo de pulpo asado Y al rejo de pulpo asado Al cangrejo colorado Bontadita en camello quisiera verte Porque dicen que bontas divinamente Divinamente, niña, divinamente Bontadita en camello quisiera verte Abre los ojos del alma Abre los ojos del alma Y con ellos mírame Y con ellos mírame Ella sabe que vuela Me gusta el guibre Porque tiene la pluma Con que se escribe Con que se escribe, niña Con que se escribe Ella sabe que vuela Me gusta el guibre Precioso comienzo con la ISA de Fuerteventura La ISA Majorera con Tababaire Y además, que lujazo, que alegría Poder contar con el cuadro de baile El cuerpo de baile De una de las formaciones míticas De nuestro archipiélago La agrupación Folclórica La Oliva Muchísimas gracias Bailadores por venir con nosotros Además saludo a algunos de sus componentes Belinda Ramírez que está por aquí Alguna de su gente que es un inmenso placer Y saben que en este programa Los queremos muchísimo Saben que una de las intenciones De los objetivos de Noche de Taifas Es hermanar nuestra tierra Hermanar nuestras islas A través de la música popular Y el folclore del archipiélago Por eso, hasta La Oliva Hemos invitado a una formación Del Norte de Tenerife Es la agrupación Folclórica Acoidán Que vienen desde Santa Úrsula Tierra de buen vino Tierra de buenos bachinches Tierra de buena comida Esta noche los recibimos A sus 50 componentes Que esta mañana Los metimos a todos en un avión Y les dimos, venga Paz Fuerteventura Pues aquí están Con unas seguidillas y saltonas Comienzan su participación En Noche de Taifas Buenas noches chicos Cuando quieran Bien ha llovido, bien ha llovido Bien ha llovido Que hasta las calabazas Se me han podrido Que hasta las calabazas Se me han podrido 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 Amarillo es el oro Blanca es la plata Azul Azules son los ojos Que a mí me matan 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 Se me han capacitado Y estas son ellas Y estas son ellas Estas son las altonas Las de mi tierra Estas son las albonas, las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra A la torre más alta se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Te empurro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando no digo arre Cuando no digo so Cuando no digo so ¡Qué buena! Agrupación Folclórica Coidanca Además tremendo valor tiene Porque tiene muchísima gente joven en su fila Que oye, la gente mayor, madurita, también está muy bien Porque aportan algo tan importante como es la experiencia Pero saber que también tienen muchos niños Mucha gente joven, mucha cantera Augura un futuro muy prometedor Para nuestra música tradicional Chicos, el viaje fue tranquilito El avión tranquilo, ¿se movió mucho? No, más o menos no, regular, bien Bueno, en cualquier caso Muchísimas gracias por estar aquí Y gracias también a los bailadores Gracias, muchas gracias ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas canciones se han cantado en Noche de Taifas Del Rey de la Ranchera, de José Alfredo Jiménez? Muchísimas, pero un montón, un montón José Alfredo nació en Dolores Hidalgo Un municipio que pertenece al estado de Guanajuato Uno de los 31 estados que forman México Además, Dolores Hidalgo es considerada La cuna de la independencia mexicana Fíjense que José Alfredo Jiménez Creó una canción que los guanajuatenses Tengo que explicarlo así lentito Porque si no me sale Guanajuatenses Han tomado como un himno popular de su pueblo Es una canción que José Alfredo además escribió Inspirándose en un hecho trágico Que fue la muerte de su hermano Una canción preciosa Que además comienza con una frase muy dura Es la frase que además está escrita En la lápida de José Alfredo Jiménez Una frase que dice algo así como La vida no vale nada Con Tababaire vamos a escuchar Camino de Guanajuato No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Así llorando se acaba Por eso que en este mundo La vida no vale nada Un bonito león guanajuato Su feria con su jugada Donde se perla la vida Y se respeta Y se respeta al que gana Allí en mi león guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vene rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren La adoración de la gente Del Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Este es mi pueblo adorado Ahí teníamos ese camino de Guanajuato Que además por eso decía No pases por Salamanca Porque fue en Salamanca Donde murió el hermano De José Alfredo Jiménez Y además me van a permitir Acuidármelo a permitir Tababaire también Que haga especial mención A una gente que es que Me derrito porque son Parte viva de nuestra cultura popular Como es Esteban Ramírez Tino, muy buenas noches Muchísimas gracias Maestro, un placer Heredadas de las folías de España Se conservan en nuestro archipiélago Lo que para nosotros es Un símbolo cultural indiscutible Y además una manera de expresar El sentimiento del canario Son nuestras folías Muchas veces dedicadas A expresar el orgullo que sentimos De nacer en esta tierra Otras veces dedicadas al amor Habrá algo más elegante Que hablar del amor A través de una folía Yo creo que eso es precioso Y es además lo que nos va a hacer ahora La agrupación folclórica Coidán Con unas folías enamoradas Vamos chicos A través de una folía A través de una folía Que cuentan historias de melancolía Sus ojos me enamoraron, me cautivó su sonrisa, me cautivó. He desgraciado el destino, primero da la alegría, y sin piedad me la quitas. Amor mío, no te vayas, no te alejes todavía. Y aún no le he dicho te quiero, al gran amor de mi vida. Este vaso amada, llévate a llorar, y ella le contesta con este cantar. No me olvides, aunque tenga que partir, no me olvides. Y aunque esté lejos de ti, nunca podré yo olvidarte, pese a alejarme de ti. Y el día que yo regrese, a tu lado he de vivir. Espérame, vida mía, que a tu lado he de morir. Beso de esperanza, promesa del tiempo, que hace que verdure este sentimiento. De Tenerife yo traigo, estas hermosas folías, folías. Estas hermosas folías, y se las quiero dedicar, a la gente del oliva. Estas hermosas folías, y se las quiero dedicar, a la gente del oliva. Y se las quiero dedicar, a la gente del oliva. En Tenerife yo traigo, estas hermosas folías. En Tenerife yo traigo, estas hermosas folías. Es rico. Es rico. Es un edificio emblemático del siglo XVIII, que se encuentra aquí en la oliva, y que es una maravilla. Pero bueno, yo también hablando de esto, ni que fuera yo el que más sabe. Por eso me gustaría saludar a Isaí Blanco, que es alcalde de la oliva. Isaí, ven conmigo para acá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te está gustando el programa? Disfrutando bastante. ¿Estamos quedando bien en la oliva? ¿Está todo bien? La verdad que sí. Un honor decir que vengan a hacer el programa en nuestro municipio. El placer es nuestro, y además el agradecimiento te lo quiero dar a ti, a la Consejería de Cultura, a Guasimara, a Laura, a todas las chicas que están trabajando. Porque nos han abierto las puertas del municipio, nos han tratado muy bien. Y sobre todo, lo más importante, estamos disfrutando del cariño y el calor de toda esta gente, que yo estoy encantado y embobado. Así que muchísimas gracias. Isaí, hablábamos del mercado de las tradiciones. Es un lugar aquí en la oliva donde se pueden comprar efectivamente cositas como este queso tan rico que me estoy comiendo, ¿verdad? Exactamente. El mercado de las tradiciones es un mercado con productos locales nuestros, productos canarios, tanto gastronómicos como artesanía, como cualquier tipo de producto canario podemos conseguir ahí. Es un mercado que abre martes y viernes de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, invito a todo el mundo que venga a la oliva a comprar a la casa del coronel productos nuestros. Pues sí, ya saben ustedes que tienen que venir al mercado de las tradiciones a comprar cositas muy, muy, muy ricas como todo lo que tengo yo por aquí. Sí, fíjense que tengo mermeladas, tengo pan, tengo dulces, tengo quesos, absolutamente todo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué comes tanto en el programa? Pues porque ustedes, mientras están ahí sentados en casa, jarranchados viéndome, seguro que ya cenaron, están cenando o van a cenar. Y yo no, yo tengo que comer de lo que me ponen aquí para poder escapar durante la noche. Isaí, cuéntame, en una potencia turística insular como es la oliva, tiene el corralejo, tiene el cotillo, tiene la isla de lobos. ¿Cómo se consigue ese equilibrio que tiene que ser un equilibrio perfecto para poder potenciar, fomentar el producto local, la cultura local, con satisfacer también las necesidades de toda la gente que viene a visitarnos? Bueno, sí, nosotros intentamos promover no solo el sol y la playa, que es lo que nos ha dotado la naturaleza, sino promover nuestra cultura, nuestras tradiciones, manteniendo y protegiendo, por ejemplo, los espacios naturales. Tenemos volcanes, tenemos dunas, parques naturales y lugares como la isla de lobos, lugares protegidos que, bueno, que al final son sitios emblemáticos nuestros, nuestros tesoros y que los encuentran en pocas partes del mundo. Isaí, la ignorancia mía es muy atrevida, pero soy ignorante, pero profundo. Y hoy aquí en Loliva vine a descubrir un producto que en mi vida había probado, es que no me lo había comido nunca. Es esto que está aquí, que parece ser una penca, así a priori, parece ser la hija chica de una tunera, pero no, se llama nopal, creo que se llama nopal, se llama nopal. Parece una hoja de tunera, dicen que está riquísimo, tiene propiedades como la aloe vera. Es que esto tiene que ser bueno para la circulación y para todo. Nos echamos, porque nos prepararon, me dijeron que había una ensaladita probada, una ensaladita ahí que hicieron sobre la marcha, tú te la comes conmigo. Vamos a probarla, si le quitaste los picos esos que tiene, por si acaso. Pero mira. Por si acaso digo, por si acaso. También te digo una cosa, es que todavía no estamos ni por la mitad del programa, como esto nos siente mal. A ver, ¿por dónde agarramos? Espérate, a ver, vamos a ver cómo hacemos esto aquí. Mientras la probamos, no quiero que ustedes vean cómo, por si acaso, la cosa no nos salga bien. Vamos a escuchar un tema que me encanta con el grupo Otavavaires, un tema del colombiano Jorge Celedón, que habla de las cosas que a veces en el día a día que nos engullen y se pasan desapercibidas, pero que son muy importantes, como disfrutar, ver un amanecer. Es una canción preciosa, escúchenla con los ojos del alma, sobre todo. Qué bonita es esta vida. Yo mientras tanto con Isai, voy a probar a ver qué tal. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma en mis ventanas y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, 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 sé que el tiempo lleva prisa, va a volarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con canciones y te guila. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a volarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, 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 qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con canciones y te guila. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con canciones y te guila. Bueno, tú, ¿bien? Sí, muy bien. ¿El estómago bien? Perfecto. Ah, pues entonces está del diesto. Isaí, muchísimas gracias por recibirnos. Alcalde, además uno de los alcaldes más jóvenes de Canarias, ¿eh? Muchísimas gracias. Llega el momento también de bajar el pulso. Llega el momento de calmarnos, de tranquilizarnos, de relajarnos. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? Pues escuchando uno de nuestros cantos melancólicos, porque aunque estemos en un momento muy venidos arriba, con mucha alegría, con muchas fiestas, siempre es buen momento para escucharlas. Porque son también canto a la tierra, porque son canto a la madre. Y sobre todo porque estoy seguro de que la agrupación folclórica Coidán, tanto sus tocadores, sus cantadores y sus bailadores, nos van a ser unas preciosas malagueñas. Te recuerdo todavía No me preguntes por qué Te recuerdo todavía Te recuerdo todavía El tiempo pasa Sí, yo sé Y aunque te muera Yo tendré Mi amor en él La alma mía 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 con la salitre en el alma. Lava del teide mi latir, tristeza me da el perdir. Suerte de mi ser isleño. Riendo al mar, islas unir, viva la tierra donde nací. Riendo al mar, islas unir, viva la tierra donde nací. Riendo al mar, islas unir, viva la tierra donde nací. Y nos dice Pili Afonso, Hola buenas noches, a veces quería pedir un favor. Si podría ser, tengo una niña que va a cumplir el 28 de marzo 5 añitos y todos los sábados ve Noche de Taifas porque le encanta el programa. Me gustaría saber, Elvis, si puede felicitarla por su cumpleaños y aquella no se pierde ningún programa. Se llama Briseida Rodríguez Afonso, vive en Guimar y recuerda que cumple el 28 de marzo 5 añitos. Con me gusta a mí que los niños vean Noche de Taifas. Claro que te felicito y hoy toda esta gente. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Más fuerte. Deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Muchas felicidades! Bueno y también, también además, ya que estoy metido en el carro del cumpleaños, el flautista del grupo, a ver dónde está. Allí también está cumpliendo años hoy de la agrupación folclórica Coidán Iván. Muchas felicidades. Así que, ya sabe, todo este público aquí en Oliva, vayan al bar y échense algo que Iván paga esta noche. Bueno, vamos a continuar con la música, con la fiesta. Tino, Tino Ramírez, nos echamos. Vamos por México, por José Alfredo. Seguimos con él. Vamos con Tava Baire, que va a hacernos ahora otro temazo de ese rey de la ranchera. ¡Cuatro caminos! Mándale, chicos, cuando quieran. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Por donde quieran que estoy, te miro, ando con otra y por te suspiro. Es imposible que todo acabe, yo sin tu beso me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho va que te cuento. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy. Tú me juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando decías que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marcha paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy. Siempre que visitamos Fuerteventura nos va a recibir, además, como muy buen anfitrión. Con esto del paso de los años, que uno va haciendo programas en todos sitios, pues, hombre, ya las relaciones van creciendo, van creciendo, van echando raíces y ya puedo decir que es un buen amigo del programa, un buen amigo de Noche de Taifa. Por eso me gustaría que le dieran un fortísimo aplauso porque los quiero saludar, quiero espetarle un abrazo muy fuerte al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. Presidente. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí en La Oliva con Noche de Taifa. Marcial, Fuerteventura está, vamos, que lo peta, está reventando todos los índices posibles de turismo, cada vez está llegando más y más gente a la isla. ¿Cómo están ustedes gestionando que tanta gente cada vez quiera venir más a disfrutar de días de paz, días de tranquilidad, también días de fiesta, diversión aquí en Fuerteventura? Bueno, pues cuidando mucho la isla, haciendo que sea cada vez más atractiva, por una parte con la cultura, como antes comentaban, que nos singulariza y que nos hace distintos, que nos hace diferentes y cuidando mucho, pues también un entorno natural árido, pero privilegiado, que es patrimonio de todas las personas y que como antes decían lobos en La Oliva, son ejemplos muy claros de esta naturaleza magnífica que tenemos y que entre todas y todos estamos mimando para, porque aquí se vive muy bien y porque queremos que la gente que venga, pues comparta este paraíso árido que es Fuerteventura. Muchas veces es posible que se tenga una imagen equivocada o no equivocada, tal vez la palabra no descubierta de Fuerteventura, a veces solo se piensa en el sol en la playa, que es verdad, hay grandes playas aquí, es verdaderamente un paraíso terrenal estar en esta isla, aunque sean dos, tres días, cuatro días, a lo que ustedes quieran, pero Fuerteventura es mucho más. ¿Cómo definirías tú la isla, ese atractivo que tiene Fuerteventura para venir a verla? ¿Qué le dirías tú al canario que nos está viendo y dice oye, hay que venir a Fuerteventura por esto? Bueno, hay que venir a Fuerteventura porque es diferente, porque es tranquilidad, porque son las mejores playas, eso creo que nadie lo discute, pero además es este interior, estamos aquí rodeados de la historia de Fuerteventura, la casa de los coroneles, la casa del coronel, la casa del inglés, que esperamos recuperar muy pronto para restaurar y convertir en otro espacio cultural, con toda esta iglesia también tan singular, y aquí además se hace cultura, aquí hay una gastronomía, como has tenido oportunidad con el alcalde de acreditar, aquí hay pues todo un sector primario que cada vez se vincula más, cada vez crece más juntos con el turismo para hacer que esos 3.200.000 turistas que disfruten de Fuerteventura, coman, beban, en definitiva pues salgan encantados de este lugar, y eso lo hacemos entre toda la gente que hoy somos este proyecto colectivo que es Fuerteventura. Ya lo decía antes con el alcalde, el queso majorero es reconocido en el mundo entero, más de 40 queserías que están en la isla trabajando, me llama mucho la atención que ese sector primario es muy cuidado aquí en la isla, pero ahora la pregunta del millón, que yo me la estoy haciendo desde que empecé el programa, ¿qué comen estas cabras majoreras para que el queso esté tan rico? Pues seguramente una de las razones por la que la raza de la cabra majorera que ahora estamos cuidando a través de la asociación de criadores, cuidando esa genética, pues seguramente la aridez tiene que ver con esa ley tan rica que produce ese queso tan singular, con ese sabor tan característico, que lo he hecho merecedor de premios mundiales, y por tanto seguramente tiene que ver con esta isla tan diferente, pero también estamos teniendo la mejor aceite, en los premios Averro Canarias y en premios de carácter internacional, el tomate de Fuerteventura, el aloe vera, sin duda que como el de Fuerteventura ninguno, y ahora estamos incluso haciendo incursiones en otros sectores como el del vino, que andando con tiempo y haciendo las cosas muy bien, esta tierra también es muy singular, y recuerdo precisamente de Chico el vino que se hacía aquí, lo hacía Esteban Ramírez, el viejo, el abuelo. Sí, señor. Marcial Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estos momentos de música y diversión, de buen humor y sobre todo de buen ambiente, de buen rollo que tenemos en Noche de Taifas. Es un placer tenerlo aquí en el programa, y sepa usted de parte de todo el equipo de Noche de Taifas que venir a Fuerteventura, venir a la rosa de los vientos, nos alegra el alma, nos alegra la vida. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, nos alegramos mucho. Gracias. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, buen hombre, buen amigo. Con la agrupación folclórica Coidán, vamos a escuchar ese cantar que a los canarios nos pone las pilas. Ese cantar que a los canarios nos hace levantarnos de una silla y ponernos a bailar. Vamos a escuchar una isa, una isa parrandera. Bailando con una isa por San Marcon yo te vi, en las fiestas de Tegueste, la romería de abril. En la fiestas de Tegueste, la romería de abril. En el mar yo voy pa' las cruces, en Tenerife, en Cerebro, en los reales José Pica, calle del sol y del medio. Está en la Virgen del Carmen, patrón de marinero. Patrona 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 de marinero. Padrona de marinero De Candelaria San Roque Que la mosto yo te invito A caminar con Romero Con que amasado y grito A caminar con Romero Con que amasado y grito Me voy cantando al socorro Que en septiembre Romería Que Juan Martín es su trono La madre y Virgen mía Que Juan Martín es su trono La madre y Virgen mía En octubre llevan fiestas De mi pueblo sin igual A la Virgen de Rosario Desde la cura a Salmán A la Virgen de Rosario Y también a Santa Úrsula El nombre de Esteban Ramírez Está unido de forma indiscutible A La Oliva, a Fuerteventura Y está unido además de una manera muy estrecha A la música tradicional y popular de Canarias La saga continuó no solo con sus hijos Sino también con sus nietos Silvestre, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien ¿Te lo estás pasando bien en el programa? Bien, un poquito de frío pero a gusto Bueno, pero también En una noche de Fuerteventura Que no haga un poquito de frío No sería una noche de Fuerteventura Sí, 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 a La Oliva sabemos lo que es esto Pero mira, una cosa que yo Porque claro, como músico eres extraordinario Pero yo no te he escuchado cantar Ni me atrevo No, no salió La vena no salió por ahí Qué va, qué va Oye, pues tienes un padre cantador No, sino lo siguiente de bueno De abuelo cantador Que ya sabes Y todos ustedes en casa saben la figura que fue De esa tercera generación ¿Cuántos primos son los que se dedican A conservar la tradición? Yo creo que casi todos han tocado Han bailado Algunos están ahora en activo Otros no Pero yo creo que casi todos Por no decir todos Han participado del folclore Mira, se ha contado un montón de veces La historia del Fulgida Luna Yo creo que se ha contado innumerables Pero la versión oficial Me imagino que es la familiar además Y la que tú supongo que conocerás muy bien ¿Cuál es? Por lo que yo le he escuchado siempre a mi padre Y a mis tíos Que quizás ellos te puedan decir mejor Es que un hermano de mi abuelo Que murió en la guerra Le hizo llegar la letra de la Fulgida Luna Y se la entregaron Él no sabía cómo era Y creo que sobre la marcha Empezaron a ponerle ritmo de polka Empezaron con la puga Si no me equivoco Haciendo esa melodía Y demás Y ahí fue saliendo todo para adelante ¿Y quién nos iba a decir O quién le iba a decir a él Que Fulgida Luna Ya hoy en día En este 2018 Se ha convertido En un canto conocidísimo Que identifica además A nuestra tierra Y un canto que oye Que el responsable de tu abuelo Que como nieto me imagino que también Oye eso es un orgullo Pues claro que sí ¿Te parece si nos echan el Fulgida Luna? Pues venga Ustedes en casa ¿Ustedes aquí lo quieren escuchar en la oliva? ¿Sí? Y ustedes en casa también Pues venga Arráncate con el Fulgida No, no, no Un minuto de publicidad Y enseguida volvemos ¡Buenos años! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, nos metimos un baile medio improvisado ahí, unas cadenas, unas vueltas que hicimos que casi no salimos de eso, pero bueno, lo pasamos bien. ¿Ustedes cómo lo están pasando el programa? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Se lo están pasando bien? ¿Y ustedes en casa se lo están pasando bien? Bueno, tienen que prometerme una cosa, prometerme que no se van a levantar, prometerme que no van a cambiar de cadena, porque no hay nada mejor ahora mismo que ver que Noche de Taifa. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero nada, es que no da tiempo ni de levantarse a carranchar las piernas. Nada, nada, un momento y enseguida volvemos desde la Oliva, Noche de Taifa. Ya venimos, ni se muevan. No, no, ni se muevan. Dos canarios se murieron lejos de la tierra mía, tierra mía. Y lejos de la tierra mía Uno encerrado en jaula Otro de nois la folía Uno encerrado en jaula Otro de nois la folía Dos canarios se murieron Lejos de la tierra mía Al salir el sol te quisiera ver Pero veo niña que no puede ser Todo ha complado el ser El noble sentir del alma El noble El noble sentir del alma Por eso son las folías La voz del alma canaria Por eso son las folías La voz del alma canaria El noble sentir del alma El noble sentir del alma El noble sentir del alma Lejos del terruño amado, una folía canté, una folía. Una folía canté, oí que miró la guitarra, cuando a mi madre nombré. Oí que miró la guitarra, cuando a mi madre nombré. Lejos del terruño amado, una folía canté. La noche cayó y no estás aquí, dime tú, mi niña, ¿qué vas a hacer de mí? Ahí teníamos esas folías del 9 de Tava Baire. Me gustaría hacer un agradecimiento muy especial. Es la primera vez que estando en Fuerteventura trabajamos en cuanto a servicios de sonido, iluminación, pantallas audiovisuales, con una empresa insular, una empresa de la isla. Está siendo la primera experiencia, pero auguro que va a ser la primera de muchas otras. Porque ha sido un placer trabajar con ellos, muy profesionales, equipos de primera división. Y sobre todo, lo más importante, que en Fuerteventura están considerados como una gran empresa por trabajar fino, fino, fino. Audioluz Canarias. Muchísimas gracias, chicos. Qué buena gente son, ¿eh? Fíjense que yo hoy, por el día que estamos hoy, que estamos en plena Semana Santa, yo pensé que hoy no iba a venir, que hoy, que a lo mejor no. Pues mira, resulta que sí. Por eso me gustaría que le dieran un fortísimo aplauso a mi gran amiga, mi amiga del alma, Magdalena La Pimienta. Buenas noches. Hola. Hola, Magdalena. ¿No te esperaba yo esta noche por aquí? ¿Y por qué no, hombre? Pues si no soy bien recibida, me me largo por carajo. No, 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 no. Espérate ahí, mujer, no seas así, que tú siempre eres bien recibida en el programa, pero yo qué sé, como estamos en estas fechas, yo pensé que a lo mejor estarías de viaje. ¿De viaje? De viaje, claro, de vacaciones, de Semana Santa, de viaje por ahí. ¡Oh, hola, muchacho! Pero yo tengo una religión que no me lo permite. ¿Se puede saber cuál es esa religión tan ridícula que no te permite viajar? La pobreza. Vale, vale. Pero mira, Perlí, de todas maneras, a mí en estas fechas de Semana Santa me gusta estar en el Barranco Lala, para gozar los misterios dolorosos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es verdad, es verdad, que se me olvidaba que tú eras súper católica, es verdad, súper creyente. Y para cumplir con la hermandad, hombre. ¿Qué hermandad? Pero otra vez, Perlí, ¿cuántas veces te lo ha dicho? La cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de la Estrella con la lágrima del ojo del Barranco Lala. Ah, vale, vale, es verdad, que me preguntaba en esa cofradía metida, es verdad, que se me había olvidado. Mira, hemos tenido en estos días uno de trabajo que da miedo, me imagino. Me imagino, me imagino. Mira, que si los carros, que si los tronos, que si los escapularios, que si la ropa del cura, las misas, las procesiones, los sirios, cruz, cruz de todo. Claro, claro, que ahora son los días fuertes, ¿no? No te voy a contar. Ah, anoche, la procesión del encuentro. ¿Qué encuentro? El encuentro de Nuestra Señora de la Virgen de la Estrella con la lágrima del ojo. Y el Cristo crucificado de los clavos de acero inoxidable. Qué nombre más original pone imagen, Magdalena. Mira, el Cristo es precioso, pelvis. Precios. Eso tú lo miras fijo por el lado izquierdo, te quedas así fijo para él, y lo ves a él como diciendo, bájame de acá, bájame de acá. Pues no sé, nunca he escuchado hablar de él, madre, tendría que ir al Barranco Lala para verlo. Precioso, precioso, precioso. Pero mira, a la hora de sacar la procesión, los cae un palo de agua, pelvis, las cosas de los fenómenos metológicos. ¿Pero y qué hicieron? ¿Lo suspendieron? ¿Qué lo vamos a suspender? ¡Les pusimos chubasqueros! ¡Ah! Pues sí, que para eso están creados. Muy bien, ¿qué me parece, Magdalena? Precioso los quedó la procesión. Sí, sí, sí. Y después, chucho, se marcó una malagueña pelvis. Mira, en mi acuerdo, mi niño, y se me engrifan los pelos en toda vida. La cantó bonita, le salió bien. Preciosa, preciosa, es que la cantó de alma de lo alto del balcón de Clorinda. Aquello, aquello parecía a Luciano Poborotti. Pero... De alma, los hartemos de llorar todos, ¿eh? ¿Pero y para qué? ¿Cómo era la letra? ¿Qué era tan emocionante? Mira, era... A este hombre lo clavaron y al tercer día salió de la muerte. A los otros los clava Rajoy y no tenemos tanta suerte. ¡Qué bonito, Magdalena! ¡Qué bonito, Magdalena! Y mañana... Y mañana, mañana que es Día de Gloria, mañana sacamos al Cristo resucitado, feliz y contento. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y ese cuál es? ¿Cómo no vas a conocer al Cristo resucitado, feliz y contento? Pues no mal. Y eso lo conoce todo el mundo. Si tuvieras la gente de gente así, que va a la iglesia del Barranco Lala, nada más que a ver al Cristo resucitado, feliz y contento. Pues no, yo conozco al Cristo de Telde, al Cristo de Tacolonta, al Cristo de la Laguna, a los Dolores de Lanzarote, a la Peña de Fuerteventura. Conozco un montón, pero nunca, nunca, nunca he escuchado hablar del Cristo resucitado, feliz y contento. Imposible, Bergis. No me lo paso a creer. Que no, que no. Eso sí es verdad que no puede ser. Te lo juro que no. Muchachos, pongan ahí la foto de las planas. ¿Ves? Mira qué bonito, ¿eh? Eso da alegría, hombre. Eso da alegría, alegría. Pues sí, Magdalena. Eso da alegría. Ay, señor, ay, señor. Pues sí que lo veo feliz. Así sí me gusta a mí, así sí me gusta. Muchachos, tienes los dientes más blancos que yo. Es una sonrisa que te llena, te llena. Lo veo feliz y contento, sí, señora. Sí, señor. Qué bonito. Pero de todas maneras, yo tenía que venir para aquí, y más en Fuerteventura. ¿Te gusta a ti Fuerteventura? A mí me encanta. ¿Qué es lo más que te gusta de la isla? A mí todo, 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 todo. Pero esas playas de arena rubia... Oh, me imagino entonces, Magdalena, que si te gustan las playas, te gustará practicar el nudismo, porque tú sabes que aquí en muchas playas de Fuerteventura se puede hacer nudismo. No, yo no. ¿A ti te gusta bañarte así, deliberado? Bueno, a mí, pues a mí sí. Hombre, si yo sé que hay gente que yo conozco, a lo mejor me da un poquito de pudor, pero a mí sí me gusta. Es que, Magdalena, el nudismo es una filosofía de vida. Pues bueno, que uno asume el cuerpo que tiene de manera natural. El nudismo es viejo, Magdalena. Eso es más viejo que la gripe. Fíjate tú, que Adán y Eva, nuestros padres, nuestros primeros padres, estaban desnudos en el paraíso. Sí, así les pasó lo que les pasó. ¿Y qué les pasó? A ver, ahí no pasó nada y lo que pasó es que Eva se comió la manzana. Sí, atrás se empujó un plátano. ¡Oye, Magdalena! Vamos a ver, entonces tú has venido a las playas de Fuerteventura. Entonces, Magdalena, tú has venido a las playas de Fuerteventura y nunca has hecho nudismo. No, señor. Yo siempre he estado con mi bikini. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo será ese bikini? Ya quisiera verlo yo. Pues bien bonito que es todo floreado, estampado de flores, como los de antes, ocultadorcito, que no se enseña nada, no está uno mostrando nada. A mí, para verme las nalgas, me tienes que levantar el bikini. ¡Ay, como los de ahora, igual que los de ahora! ¡Ahora! ¡Ahora tienes que abrir las nalgas para abrir el bikini! De verdad, Magdalena, que eres más vasta, eres vasta acabada. Mira, Pelvi, la primera vez que yo estuve en Fuerteventura fue con Chucho. ¿Ah, sí? Hace más de 20 años, mi niña. En ese tiempo estaba Chucho detrás de mí, antojado en mí, se me pagó billetes, alojamiento y de todo. ¡Coño, qué suerte, Magdalena! ¡Qué bueno! Pues fuimos para una playa, donde también estaban nudistas. Las habían grandes, las habían chicas, las habían arrugadas para atrás, las habían de lado, y yo con mi bikini. ¿A Chucho también le gusta hacer nudismo o no? ¡Chucho, claro! Él nos trajo el bañador, él vino con toda idea del barranco Lalaja para estar desnudo, bobo. Y un día de calor, Pelvis, pero calor, calor, de eso no corría brisa ninguna. ¡Uf, hay que tener cuidado en las playas con el sol, eh, que el sol a veces es muy fuerte y peligroso! ¡Más de 40 grados, y cielo, más de 40 grados! Y fíjate tú, yo acordándome ahora las coincidencias de la vida. Yo estirando la toalla, mi niño, me afijo así, veo en la orilla, al hijo de Marcial el Panadero. Ah, mira Marcial como el presidente, pero si no es panadero. Ah, pues ve, pues estaba pa' allí en la orilla. Y es nudo también, que no los víamos desde chicos. Muchacho, pues ese hombre que tú lo... ¿Y no te levantaste a saludarlo? A mí me dieron ganas, Pelvis, de ir a darle un abrazo y darle la alegría de verlo. Pero que va, me eché pa' atrás, me dio miedo. ¿Miedo de qué? Mi niño, ¿tú sabes lo que es? Ver a ese animal, esnudo, caminando por la orilla con el garrota que él solta. Yo digo, quita pa' allá, Magdalena, que te pegue una puñalada con eso. Eres más bruta, Magdalena, eres bruta, cabrón. Fuerte brutalidad la tuya. Pues ahí pega al peso al mediodía, mira, pega ese sol a picar. Y ese sol a picar y a picar arriba de uno. Miro pa' Chucho. Digo, Chucho, ponte los calzoncillos que te los vas a quemar, Chucho. Pero muchacha, ¿y él no se puso protección? ¿Él no se protegió? Pues no te estoy diciendo que le dije que se pusiera los calzoncillos, coño. ¿Qué le hacía? ¿Le ponía una gorrita? Muchacha, me refiero a protección solar, Magdalena, crema. Sí, yo le decía, estrégate crema, Chucho. Estrégate crema en la verilla, Chucho. Muchacha, qué ignorante. El hombre no se puso protección, pero qué ignorante es ese tío, ¿eh? Me fui pa' la mar, lo de allí. Pues allí meé, tranquila, me bañé, hice unas brazadas y cuando vuelvo, estaba ese animal durmiendo. Yo no puedo creer, Magdalena, que Chucho se haya dejado dormir con el peso del sol arriba de él. Más de tres horas estuvo pelvis durmiendo el cochino que es. Pero ¿sabes lo que le despertó? La picazón que tenía. ¡Ay, mi madre! ¡Mira! Rojo, 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 que daba temor de Dios. Y el cielo ha chicharrado, dado fuego. Pero, Magdalena, es una insolación y no se quejó. ¿Y qué hicieron? Yo digo, levántate de ahí, animal, que te va a subir eso en la cabeza y te va a dar un boli y te vas a quedar aquí, muchachos. Muchachos, pero ¿sabes lo peligroso que es quemarse? Pues, hombre, se le sube a la cabeza y se estampa. Entonces digo, vamos por el hospital. Pues entremos corriendo por urgencia y yo me volví loca. Digo, doctor, doctor, por Dios, por Dios, salga pa' afuera porque tengo aquí una salchicha quemada. ¿Y qué dijo? ¿Qué vergüenza, Magdalena? ¿Y qué fue lo que dijo el médico? El médico, el médico dice, le mandó un mesturado de las pencas estas que tienen aquí de nopal, con aloes beber, que se las entregara día y noche, día y noche. Y sí podía que metiera sus partes en un cubo de agua fresca. Muchacha, qué vergüenza, Magdalena. Pues esas fueron las vacaciones, se jodieron. Encerrada en un cuarto atendiendo a Chucho, ¿qué te parece? Pues bueno, para hacer el primer viaje a Fuerteventura, una experiencia un poco complicada, pero bueno, después me imagino que ahora habrán venido más viajes y bien. Sí, bueno, yo vengo cada rato, pero mira. ¿Qué fue? Si tú mañana quieres ir a una de esas playas, yo voy contigo, a ver qué es lo que tienes ahí debajo, contigo. Venga, arranca yo de aquí, venga. Vete ya, porque ya no me toco. Venga, arranca. Ahora no quieres, porque te conoces a mí. Bueno, ya saben que si vienen a Fuerteventura a la playa, vengan protegidos, porque lo de Chucho, eso puede pasar. Bueno, vamos a ir con la agrupación folclórica Coidán, que nos va a hacer una polca, la polca de Santa Cruz, de la capital de Tenerife, la capital de la provincia, que además en sus primeros momentos era bailada por la burguesía, por la poquita que había, pero luego ya pasó a formar parte de la popularidad del pueblo, del campesinado. Vamos a escuchar la polca de Santa Cruz. Si bailas la polca, mire bien el paso, que si te equivocas, andas por retraso. Baila que te baila, baila que te baila, con mucho salero, bailando la polca, caramba, es como te quiero. Si te vas al baile, llévame mi amor, llévame, llévame, llévame. A bailar, a bailar, a bailar. Si vas a la fiesta, llévame mi niño, que quiero bailar contigo, cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir. Si ya te has casado, que seas feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. ¡Gracias! Y madre, que estoy viendo un montón de hocicos conocidos en el público. Fíjate, también estoy viendo a Germán, que está por ahí, de la agrupación Folklórica Mazorata. Germán, el grupo no ha venido todavía al programa, ¿no? Tenemos que cuadrar una fechita ahí. Levántate, Germán, para que te vean el hocico. Levántate, el realizador me está diciendo que se levante, que se levante. Tenemos que cuadrar para que el grupo, además, es también muy bueno, lo he visto muchas veces y es extraordinario. Bueno, hay un grupo cubano que se llama Vocal Sampling, un grupo que se defunda en el año 1989, que se caracteriza por practicar el estilo acapella. Eso quiere decir que interpretan todas las canciones con el sonido de sus voces, son buenísimos. En el año 2006 publicaron un disco que llevó por título Acapelleando, un disco que contenía muchas canciones conocidas como Lágrimas Negras, El Tren, o esta canción que nos va a hacer ahora el grupo Tababaire. Es una canción muy divertida que dice cómo tiene que bailar uno cuando agarra a su pareja, cuando, por ejemplo, yo voy a sacar ahora a Guasimara, por ejemplo, a Conseja de la Cultura la voy a sacar a bailar. Pues si yo a Guasimara la sacara a bailar, tendría que bailar con ella, como dice esta canción, apretadito, pero relajado. Vamos, chicos, cuando quieran. Si quieres tirar un pasillito que te proporcione relajación, pruébalo con este suavecito, pero carismático y rico son. Toma de la mano a tu pareja, pon una sonrisa de lado a lado, pégate mejilla con mejilla y baila apretadito, pero relajado. Mira qué sabroso está mi tumba, apretadito, pero relajado. Uno para adelante y otro para el lado, apretadito, pero relajado. Aunque se devorde tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar, déjate llevar por la armonía y libra tu mente de todo mal. No te andes con tantas pensaderas, que nadie te está mirando atravesado. Disfruta tu propia gozadera y baila apretadito, pero relajado. Y mueve la cintura con mi tumbao. Apretadito, pero relajado. Que el swing que yo traigo no está calculado. Apretadito, pero relajado. Baila bien sabroso con mi tumbao. Apretadito, pero relajado. Mira que este año vengo mandao. Apretadito, pero relajado. El ritmo que te traigo tiene su melao. Apretadito, pero relajado. Canta con el coro que está pegado. Apretadito, pero relajado. Pero escúchalo bien que está desafinado. Apretadito, pero relajado. La cintura de esa niña me tiene arrebatado. Apretadito, pero relajado. Un ratico suave y otro acelerado. Apretadito, pero relajado. Me la jatico, pero no me formes cao. Apretadito, pero relajado. Con el ritmo tababaya hay que tener cuidado. Apretadito, pero relajado. Ayer me fui de copa y hoy estoy mareado. Apretadito, pero relajado. Cuidado con el perro que vuelve callado. Apretadito, pero relajado. Y la fiesta se acabó. Hasta pronto, chao. Apretadito, pero relajado. Bueno, aquí ponemos punto y final a la noche de Taifas de hoy. Me encantaría poder estar más ratito con ustedes, pero no puede ser. El programa ya va a terminar. Por eso, me gustaría en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de La Oliva el buen trato que nos han dado y el gran recibimiento que han hecho del programa. Alcalde Isaí, Guasimara, Laura, todo el personal, las chicas, muchísimas gracias. También, por supuesto, a Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Presidente, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un placer estar en la isla. A quienes han puesto las notas musicales en esta noche desde la isla de Tenerife, agrupación folclórica Coidán. Gracias, chicos. Y a los bailadores que están allí. Muchísimas gracias. Por supuesto, gente de la tierra, gente de aquí, de La Oliva, que nos han regalado una noche mágica. Grupo Tava Baire. Muchas gracias, muchachos. Y también deseando que sean muchísimas décadas más conservando la tradición de su municipio, de su isla y poniendo el nombre de Canarias muy en alto cada vez que salen de Fuerteventura, salen del archipiélago. El cuerpo de baile de la agrupación folclórica La Oliva. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ha hecho una noche fresquita, pero también como es tradición de las noches de Fuerteventura. Han estado conmigo, han reído conmigo, se han puesto a bailar, me han visto comer, se lo han pasado muy bien en esta noche. Taifas, gracias al público de La Oliva. ¡Qué buenos son! Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos cada sábado, compitiendo con programas muy grandes, con grandes peliculones, en otras cadenas, con un presupuesto muy chiquitito, pero haciendo un programa con todo el corazón y con todo el alma. Y, oye, saber que muchos sábados somos lo más visto de Canarias es algo que nos alegra al alma, nos alegra a la vida y, sobre todo, nos anima a continuar visitando islas. Todas las islas, las ocho, son importantes. Continuar recorriendo municipios, pueblos, barrios, por y para ustedes. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado en Televisión Canaria, que ya saben que me encanta abrir esta ventana para verles el gocico. Gracias y hasta el sábado que viene. ¡Adiós! No vaya niña, no vaya más al paseíto de Don Tomás porque tropea a los zapatitos, los zapatitos del carnaval. A los quince años yo tuve un novio que lo quería más que a vivir, pero mi madre me dijo un día que él no tenía que despedir. No vaya niña, no vaya más al paseíto de Don Tomás porque tropea a los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Primera carta cayó en mis manos y la segunda en mi corazón y la tercera cayó en la arena donde Felipe me enamoró. No vaya niña, no vaya más al paseíto de Don Tomás porque tropea a los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Una mañana muy tempranito a la ventana fui y me asomé, saqué el pañuelo y le hice señas, cogí la ropa y me fui con él. No vaya niña, no vaya más al paseíto de Don Tomás porque tropea a los zapatitos, los zapatitos del carnaval. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.